Ah no, pa' ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimos 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda, tu jebo donde anda Si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande, ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como Holanda Quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles, pues la luz es el ID Quiere que yo le de banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la lleve pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió a mi mic con esta motherfuckers Eso es rojo como la jersey de los rockers Es chiquita como una poli pocket Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda Si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que